Mi nombre es José Maldonado, albañil refractario de la herencia de colada de la parte de la superintendencia de mantenimiento. Una vez más, demostrando que somos del tamaño del compromiso que se nos presente, hemos trabajado en la reestructuración del horno 8, con una mano 100% benalunista, con nuestro recurso propio. Hemos hecho una evacuación del horno en la parte de las puertas, en la parte del refractario, y lo hemos puesto en óptimas condiciones para producir a más temprano plazo los cilindros que vamos a producir en la mesaguasta.